Espérame 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 Es vacillito para el pendejón Voy a tirar el peine más fácil Voy así Mira, mira Al lado Sí Vea que sí, al lado, al lado acá Ok, al lado, al lado Sí Y después para acá, sí Y después aquí, así ¡Ah! Sí Y después acá, sí ¿Está? Sí, está Ok Gracias